Tal cual como lo anunciamos, está llegando a la Guaira lo que tal cual habíamos anunciado, la subestación de energía eléctrica que va a dar luz a todo lo que es la cinta costera, el estadio de Baymol y a la parroquia de la Guaira, Macú, y que la Valleja. Así que ya hemos cumplido con uno de los pasos más importantes. La llegada de la subestación, estoy seguro, va a darles mucho bien a toda esta población. Se acabaron los problemas de energía eléctrica en todas estas tres parroquias, con esta obra tan importante que ya comenzamos a ejecutar. Así que saludos a todos, que viva la Guaira, que viva los morones de la Guaira.